Ahora la actividad de las nubes de las últimas seis horas con la visión infrarroja del satélite GOE. Lo que nos evidencia de esta imagen es que la nubosidad en su tope ha estado entre los 2.000 y los 5.000 metros de altura en la atmósfera en gran parte del territorio nacional. Llevamos acá en las llanas orientales como alguna nubosidad ha ido ya acercándose a los 5.000 metros, esta que se va tornando en color amarillo. Y démosle paso ahora a los pronósticos que emite el sistema de alerta temprana para el día de hoy y para el día de mañana. Primero hablando del día de hoy, tenemos que informar que hay una probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Ese mismo pronóstico aplicaría para las horas de la noche. Ya en el día de mañana las condiciones cambiarían para las horas de la tarde. En la mañana, probabilidad inferior al 30%, pero en la tarde, sobre todo en el sur, cambian las condiciones porque hay una probabilidad entre el 40% y el 60% de que se presenten precipitaciones aquí en los municipios de La Estrella y el municipio de Caldas. Continuarían esas condiciones cambiando para las horas de la noche porque ya vemos acá, en toda la ciudad de Medellín, probabilidad entre el 40% y el 60%. En el municipio de Itagüí y en el municipio de Envigado también tendríamos entonces ese mismo pronóstico que es, digamos, el que está entre la baja y la alta probabilidad de precipitaciones. Las redes sociales han sido nuestras salidas en estos tres años en los que hemos estado al aire. Por eso hoy les queremos contar cómo ha sido nuestro crecimiento en Internet y cómo hemos logrado una mayor conexión con la razón de ser de Clima 24-7. Los televidentes. Les recuerdo que puedo opinar en Clima24, diagonal 7 en Facebook, Clima24, guión bajo 7 en Twitter. Que nos envían diariamente ustedes a nuestras redes sociales. Y que ustedes pueden realizar toda esta información minuto a minuto en tiempo real, tanto en las redes sociales como en www.clima247.gov.com. Avanza esta novedad. Recuerden enviarnos sus fotografías del estado del tiempo desde el lugar en el que se encuentren. Y yo los dejo con más actualidad en Noticias Telemedellín. Buenas noches. Tuve la oportunidad de coger la cuenta en aproximadamente 2.000 seguidores en Twitter y ahora, tres años después, poder tener la cuenta en 36.000 seguidores en solo Twitter. Creo que eso es un gran logro. Y tener, además de los radares que ya tiene en la ciudad, unos radares ciudadanos. A través de nuestra cuenta de YouTube pueden revisar todos estos informes de Egipto y, además, nuestra sección Mapa Celeste para que no se pierda ningún detalle de lo que podemos hacer. Yo creo que es hacer que la comunidad se apropie de las mismas cuentas. El solo hecho de que ellos se levanten a las 5 o 6 de la mañana y nos manden una foto del amanecer. O sea, eso es un logro muy grande. Se levantan con nosotros pensando en nosotros. Les recuerdo entonces el pronóstico para la tarde y para las horas de la noche. Una probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones. Los voy a dejar con algunas imágenes que nos han enviado nuestros televidentes registrando cómo fue el comportamiento o cómo se presentó la luna ayer sobre el Valle de Urra. Después de esas imágenes vendrán en unos instantes toda la actualidad de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!